Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Y todo eso es tuyo Oye mami 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 Oye, mami, y todo eso es tuyo A mí lo compraste A mí lo compraste Oye, mami Oye, mami Oye, mami Oye, mami Y todo eso es tuyo Oye, mami 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 Y todo eso es tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!